¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las multas por Madrid Central siguen dando que hablar. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, pone en duda los datos ofrecidos ayer por el Ayuntamiento. La comunidad habilitará 120 nuevas plazas para acoger a menores no acompañados en los próximos dos años. Y en los deportes, el Real Madrid recupera lesionados y Sergio Ramos vuelve a ser protagonista hoy Toral. Pues sí, así es Marta. No fue Pogba, no fue tampoco Neymar. Al final fue Eden Hazard, el belga, el fichaje estrella del Real Madrid. Lo vemos después en Tiempo de Deportes. Nos asomamos ahora a las pantallas de la DGT, Patricia Riaga. El Partido Popular no se opondrá a la Comisión de Investigación de Aval Madrid, que han solicitado PSOE, Más Madrid y Podemos. Ayer pidió... Pues la Comisión sobre Aval Madrid ha marcado las declaraciones hoy en la Asamblea. Desde la izquierda acusan a Partido Popular y Ciudadanos de querer dilatar su comienzo. Los grupos de la derecha, Víctor Romero, no quieren que la comisión se convierta en un circo. Se han reducido casi un 80% los accidentes de tráfico en el tramo de la A5 del Paseo de Extremadura, desde que los semáforos dejaron de regular el tráfico a principio. Intentó secuestrar presuntamente a una niña de 11 años en un parque de Getafe, pero ella logró zafarse y avisar. A los pocos minutos el presunto agresor estaba detenido. Se trata de un hombre de 28 años, de nacionalidad nigeriana, que ya está en prisión preventiva. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre en este parque del centro de Getafe situa. Los bancos acaparan la atención de una sesión bursátil en la que el IBEX intenta sostener los 9.000 puntos. Sí, de hecho el IBEX 35 ya ha recuperado esos 9.000 puntos. Se está moviendo ahora con signo positivo. Gracias, Judith. Hoy estaba previsto que los termómetros cayeran en picado hasta 10 grados incluso, pero además tenemos avisos por viento. Sí, un viento que está soplando ya con intensidad. Ya hay aviso amarillo en el área de la sierra. Hasta las 11 de la noche las rachas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. 73 alcanzado esta mañana en el puerto del Alto del León, 71 en el puerto de Navacerrada, 58 en Madrid, en la zona del aeropuerto. Hoy es 30, 31 grados. Hoy está previsto que no se superen los 21, pero en la sierra, como pueden observar, ni siquiera se van a alcanzar los 20 grados de máxima. En los cielos aún vuelve a rondar esos 30 grados de máxima y en la zona de la sierra temperaturas entre los 20 y los 25 grados. Gracias, Ana. Homenaje en el Ayuntamiento de Madrid a los medallistas olímpicos.